Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el video de hoy les voy a estar enseñando una metodología, una estrategia bastante simple, bastante sencilla, que yo utilizo para hacer buenas entradas en mis inversiones de criptomonedas. Sé que muchas personas realmente no tienen este punto claro, porque tanto en la comunidad como en los comentarios de YouTube, personas que me contactan por privado, siempre me están preguntando que si es un buen punto o un buen momento de entrar en cierta criptomoneda. Entonces amigos, por eso he decidido hacer este video, para que ustedes aprendan por lo menos una de las estrategias que yo utilizo para hacer mis entradas, para que salgan un poco mejor. Cabe destacar que no somos adivinos, no podemos predecir el futuro, no podemos realmente saber a ciencia cierta lo que va a pasar con una inversión, pero sí queda bastante claro que cuando nosotros hacemos una entrada que es bien lógica y que es con la mayor cantidad de datos posible, realmente esas entradas suelen salir muy buenas. Lo han visto con proyectos que he recomendado en la comunidad, proyectos como Doggedash, otros proyectos como Krill, proyectos como Fuse y demás proyectos realmente que han tenido un gran repunte y un gran éxito dentro de los que he mencionado aquí en el canal. En este video vamos a estar viendo esta metodología para que ustedes puedan hacer mejores puntos de entradas, porque un mejor punto de entrada realmente le garantiza a ustedes más beneficios, más profits. Tengo esta criptomoneda aquí como ejemplo solamente, no digo que sea una buena inversión, pero tengo este proyecto aquí como ejemplo porque estuve analizando unos cuantos y el que más me llamó la atención fue este. Tengo aquí el proyecto de Philcoin, Phil que realmente es un proyecto que llamó mucho la atención, es un proyecto que estaba teniendo mucho hype hace unos meses atrás, pero realmente ahora se encuentra súper calmado, súper tranquilo, no se está moviendo y por eso he decidido coger este como ejemplo para que ustedes puedan aprovecharse de este tipo de monedas normalmente. Antes de entrar en detalle amigos, me gustaría decirle algo. La mayoría de las personas que vienen a invertir en el mercado de las criptomonedas, por lo general siempre lo hacen comprando en los picos. A la mayoría de las personas que encanta comprar en los picos, se enteran de las monedas realmente cuando ya están subiendo, cuando ya están explotando y eso es un grave error amigos, eso es un grave error. Por eso muchas personas no ganan tanto dinero y las que suelen ganarlo lo hacen simplemente por suerte, no porque realmente sepan lo que están haciendo de a ciencia cierta. Por eso les digo que el punto de entrada es sumamente importante. Entonces vamos a analizar este proyecto de Fuelcoin para que ustedes vean cómo hacer una buena entrada. Este proyecto cabe destacar que tiene un market cap, la verdad, bastante alto. Tiene un market cap súper, súper alto. Llegó a tener, me parece que llegó a tener un market cap de unos 10 mil millones de dólares. Fue el market cap. Actualmente tiene 122 millones en circulación de la cantidad de monedas que va a tener, que son aproximadamente mil millones. Actualmente tiene una cantidad en circulación de 122 millones, casi 123, de aproximadamente 2 mil millones de tokens que van a liberar ellos a lo largo del tiempo. Siempre recomiendo analizar el tokenomics de estos proyectos para ver el tema de la liberación. Este proyecto tiene un market cap de prácticamente 8 mil millones de dólares. Vemos que realmente se encuentra consolidado en estos puntos. O sea, su precio máximo fue 189 dólares. Y actualmente se encuentra con un 73% de descuento. Esto es sumamente importante. El descuento que nosotros vamos a ver es sumamente importante. Siempre tenemos que encontrar un proyecto que esté por lo menos con un menos 40% de descuento para quizás hacer una buena entrada. ¿Por qué? Porque estos son proyectos que realmente tuvieron un pico y retrocedieron. Estos son los proyectos que nosotros debemos de comprar cuando siempre los proyectos se encuentran en descuento. Entonces por eso yo siempre recomiendo darse cuenta del descuento o fijarse en lo que es el descuento del proyecto antes de invertir en él. Por lo menos en este tipo de proyectos ustedes pueden hacer entradas a lo que son a corto plazo buscando un 50% o un 100% de beneficio que realmente no estaría mal. Por ejemplo, si yo hiciera una inversión en este proyecto de Philcoin realmente buscaría quizás un 100% como máximo o un 50% de beneficio. Obviamente este proyecto está listado en los exchanges más grandes como Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken, etc. Una vez nosotros tenemos esta data, el descuento y obviamente esto del tokenomics siempre vamos a ir a lo que es esta herramienta que se llama Google Trends que es para nosotros medir las tendencias de los proyectos. A ver qué tanto está buscando las personas esos proyectos. Qué tanto se está hablando de esos proyectos. Porque realmente es súper importante saber qué se está diciendo de los proyectos en los que vamos a invertir. Por lo general yo busco proyectos que las personas realmente no estén hablando mucho de ellos. ¿Cuál es mi estrategia real? Ustedes saben que yo analizo los proyectos a nivel fundamental. Yo me enfoco más en analizar los proyectos a nivel fundamental. Por ejemplo, yo analizo un proyecto a nivel fundamental. Me doy cuenta de que el proyecto es bueno, que el proyecto tiene buenos fundamentos. Que es un proyecto que está ofreciendo un producto, un valor agregado al mercado y que tiene un equipo que trabaje mejor. Sobre todo un buen market. Siempre me fijo en eso. Pero hay proyectos de alta capitalización a los que le hago un trading a corto plazo que realmente también funcionan y se le puede sacar beneficio. En este caso Philcoin. Es un proyecto con muchos buenos fundamentales. Pero ahora mismo nadie está hablando de él. Porque en esta herramienta de Google Train. Entonces simplemente van a Google Train. Aquí por ejemplo escriben el nombre del proyecto. Y le dan por ejemplo todo el mundo en los últimos dos aquí. Para ver qué se ha dicho del proyecto en los últimos 12 meses. Si ustedes se dan cuenta. Desde aproximadamente noviembre del 2020. Que fue prácticamente cuando salió este proyecto. El proyecto tuvo una cantidad de búsquedas. La verdad bastante baja. Muchas personas estaban hablando del proyecto. Hasta que el proyecto tuvo un gran repunte. En abril aproximadamente. En los meses de abril. El proyecto realmente tuvo un gran repunte. Y llegó hasta un 100% de búsquedas. O sea el punto más alto nivel de búsqueda en Google Train. Esto significa que después de ahí vino el mercado bajista. De entre mayo, junio y todos esos meses. Y realmente la gente fue perdiendo el interés por el proyecto. ¿Qué sucede amigos? Que actualmente este proyecto se encuentra prácticamente consolidado. Se encuentra neutro. Lo cual me diría a mí que quizá es un buen punto de compra. Un buen momento para comprar en él. Pero ¿cómo nosotros determinamos cuándo es el verdadero punto de entrada en un proyecto? Y si es un punto de entrada correcto. Nosotros vamos a ir a lo que es Trading View. Aquí en Trading View. Ustedes saben que yo utilizo esta herramienta para hacer análisis técnico. Y para buscar los mejores puntos de entrada en los proyectos. Luego que yo veo que el proyecto tiene un descuento. Luego que lo analizo en Google Train. Y veo que por ejemplo tiene un nivel de búsqueda bajito. Que realmente las personas no están hablando. No tiene FOMO el proyecto. Esa es la clave. Que no tenga mucho FOMO en ese momento. Antes de entrar. Entonces voy a Trading View. Y busco realmente configuraciones que sean interesantes. ¿Cuáles son esas configuraciones? Por ejemplo aquí tenemos una. Que es que el proyecto tiene un soporte. La verdad bastante válido. O lo que se conoce como doble fondo. Que realmente por lo general este tipo de patrones. Hacen que los proyectos o las monedas. Realmente tengan un impulso de crecimiento. Mediano corto plazo amigos. Como les digo. El proyecto tiene un doble fondo. Tiene un soporte la verdad bastante claro. Que es este de aquí. Que se ve la verdad muy bien. Para confirmar de que este proyecto tenga una buena entrada. Quizá debería de romper esta trendline. Y hacer esto amigos. Eso sería una confirmación perfecta. Pero ya con esto también del doble suelo y el soporte. Realmente es un buen punto de entrada. Este proyecto. Si les digo la verdad. Si les soy sincero. Tiene un muy buen punto de entrada ahora mismo. Este proyecto de Philcoin. A pesar de su alto market cap. Imagínense que ustedes encuentren estas configuraciones. Con los proyectos de baja capitalización amigos. Estarían comprando joyas. A precios de ganga en verdad. Entonces. Si esto se puede aplicar a proyectos grandes. Así como Philcoin. De alto market cap. Imagínense los proyectos de baja capitalización. Pueden encontrar gemas. Que nadie está hablando de ellas. Y entrar al comienzo. Cuando están súper baratas. Entonces amigos. Un patrón la verdad bastante claro. Un soporte la verdad bastante claro. En este proyecto. Imagínense que ustedes hacen una entrada. En este punto donde se encuentra. Y simplemente llegan a los 120 dólares. Estarían obteniendo un 89% de beneficio. Si llegan al próximo soporte. Que es este de aquí. A los 167 dólares. Estarían teniendo un 166% de beneficio. La verdad nada mal. Esta es una herramienta. O más bien una estrategia. Que ustedes pueden utilizar. Y sacarle mucho provecho. Bastante simple. Bastante fácil de aplicar. Simplemente tienen que buscar buenos proyectos. Analizar que tengan un buen descuento. Que sean proyectos a nivel fundamental. Muy sólidos. Luego ir a lo que es Google Trend. E investigar. Que no se está hablando mucho del proyecto. Que se encuentran prácticamente en una consolidación. Por así decirlo. Y luego irse a TradingView. A encontrar configuraciones. Que sean lo más precisa posible. Y realmente le den una mayor confianza. O una mejor entrada amigos. Entonces. Como les digo amigos. Espero que esta estrategia realmente le funcione. Bastante fácil de aplicar. Bastante simple. Y la comparto con todos ustedes. Entonces si no están suscritos al canal. Por favor suscríbanse. Denle like a este vídeo. Déjenme un comentario al final de este. Diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram. Porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Ya sobrepasamos los 600 miembros. Vamos rumbo a los 700 miembros. Y la meta es llegar a 700 miembros. Por lo menos antes de que se acabe el año amigos. Y recuerden que tengo una mentoría personalizada. Un 1 a 1 donde te voy a enseñar sobre análisis técnico. Análisis fundamental. Mis estrategias de inversiones. Psicología del trader. Y muchas cosas más. Si quieres saber más información sobre esta mentoría que estoy impartiendo. En el primer comentario te voy a dejar un enlace. Para que vayas y me contactes. Y así te brindo más información. Sobre esta mentoría que le estoy impartiendo a los usuarios de la comunidad. Entonces amigos. Recuerden que yo soy Aris Mora. No tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.